Yo creo que a instancias de Ovaldo Bordero, que en ese momento ejercía la función de intendente, vinimos como Ministerio de Salud a instalar la Feria de la Salud y de la Actividad Física en el 2008. Fue la segunda de la feria, la primera fue la de la Calera. Pero a pesar de eso, que han pasado tantos años, la recordamos permanentemente, por dos motivos. Por cómo germinó la semilla de todos esos programas que veníamos a exponer, siendo nuevitos en esta experiencia nosotros, y por una tormenta de viento que se levantó en la tarde y que la carta que habíamos montado frente a la plaza principal nos volaba nuestros afiches y a pesar de eso llegamos al final. Con una gran satisfacción estamos hoy acá, porque a partir de aquel acontecimiento, teniendo a alguien como quien habló y explicó tanto y con tantos detalles recién y molucró a tanta gente, pudimos llegar a este final. Hablo de Mercedes, quien tomó en ese momento cada una de las iniciativas que los programas de prevención exponían en esa feria y comenzó a trabajar y repitió la feria sin necesidad que estuviese el ministerio detrás, siempre informando y siempre recibiendo el apoyo desde allá. Y también por la tarea que el referente de municipios y comunidades saludables, el doctor Tosoroni, que es más o menos como Mercedes, habla y convence. Y con el programa de tabaquismo, que Mercedes ya mencionó también, a quienes se dedicaron a recorrer y a instalar la idea de cuán saludable es la vida si nosotros suprimimos algunos tóxicos en el ambiente. Y la dirección de enfermedades crónicas no transmisibles, promocionando aquello de menos sal, más vida, y que tuvieron tanta respuesta en este lugar. Y le digo que se tienen que sentir orgullosos porque casi son los primeros y mejores alumnos que aquella feria de la salud despertó. Y no lo digo porque sea el pago chico del ministro de salud, lo digo convencida. Acá están las pruebas. Por lo tanto, hoy acompañamos esto que es todo un logro para la comunidad de Uncativo, para el hospital también conducido y trabajado, y para el mismo ministerio. Porque quiere decir que no es un gasto en salud, sino una inversión. salir a lo largo y a lo ancho de la provincia, llevando los programas para que vean los frutos que hoy estamos viendo en Uncativo. Yo los felicito y les agradezco que nos hayan recibido. Pueden sentirse orgullosos. Gracias. 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 Gracias.